Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en un pH en el polado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en un pH en el polado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites hoe shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo Y yo soy eterno como Kobe Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Le compré unos panty, mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, qué rico huele Ese culito es mío y ahí yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantycito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallos Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Yo tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantycito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede enterar El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tu tactura sin hila al jean Taco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas darte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rau tú Recuerdos me persigues Porque es como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, como doble dale paleta Poligado en la uni era leta Solas, solas, los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mole explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo haga Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Un señorito no te cae la voz, hey One, two, one, two, three El viento sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tú a tu avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rap tú me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Cómo la dieta que está Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco, hey Micro, dosis, rola, oxi Besándose o le veo un closey Ya, ya le di to' la posy Shampoo de coco Llame su valet Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, me Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti www.americairemix.com El mejor audio y audio para DJs de todo el mundo DJ Ariel Vargas